¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Usted está para la Frente para la Victoria. ¿En qué está trabajando en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos? Bueno, estamos trabajando en cada uno de los barrios de esta capital, en cada uno de los circuitos de la capital, porque creemos que la elección de las PASO, si bien fue satisfactoria, en un punto es mejorable, creemos que hay que apostar fuertemente para convencer a nuestros conciudadanos de que todos los logros que se obtuvieron a través de esta década pueden profundizarse por una parte o pueden retrotraerse. Si nosotros apostamos a consolidar un proyecto político, apostamos a consolidar un modelo de nación que nos devolvió, por una parte, el trabajo, 5 millones de puestos nuevos de trabajo, de un 25% de desocupación a menos de un 5% de desocupación. La educación, de un 2% del PBI destinado a educación a más de un 6%. Esto según el último presupuesto aprobado, la salud. En Tucumán se inauguraron dos hospitales nuevos, muy modernos, se está por inaugurar el ex sanatorio A2 también, todos los hospitales en obra, una jerarquización de todos los agentes de la sanidad. Realmente lo que se está haciendo, lo que se hizo y lo que se va a hacer, es digno de cuidarse. Y digo esto porque en definitiva acá hay modelos de nación que son distintos. Y un modelo apuesta a la restricción, un modelo apuesta a que el combate a la inflación sea por donde más le duele al trabajador que por su salario, porque en realidad un enfriamiento de la economía traería aparejado eso, una baja de salario. Ya lo hemos vivido en otra oportunidad, con épocas donde hubo baja inflación, pero también el nivel de vida de nuestros conciudadanos era muy distante a lo que se considera un nivel de vida digno. Nosotros hoy podemos decir en la Argentina que más del 50% de la población es de clase media, cosa que era realmente irrisorio decirlo en el 2001. Entonces, la verdad que hay una serie de conquistas que se lograron, pero también hay que poner de resalto que un fracaso del Frente para la Victoria o una elección en la que la oposición pueda ganar algunos espacios va a significar un retroceso para la nación y para la provincia. ¿Cuáles son los circuitos que usted trabaja? ¿Qué zonas, qué sectores y qué actividades puntualmente está realizando? Bueno, nosotros estamos trabajando en todos los circuitos de la capital. También tiene sectores ahí en los que hay que poner mucho trabajo porque realmente hay sectores que han sido, a los que todavía no han llegado, digamos, todas las mejoras que se han venido realizando en nuestra capital. Entonces hay que trabajar muy fuerte para integrar a la comunidad sectores que aún no han sido favorecidos por estas mejoras. Y creo que en esto tenemos que trabajar todos porque la verdad que acá hacer una distinción, digamos, entre sectores que responden a una u otra figura es realmente poco plausible y es poco efectivo. Nosotros estamos trabajando a la par de Amallista, estamos trabajando con el alperovichismo que es nuestra raíz, pero estamos trabajando a la par de todos los compañeros que apoyan el Frente para la Victoria. En esto tenemos que estar todos unidos y tenemos que consolidar, digamos, el espacio que se ha venido ganando. Puntualmente, como usted estaba mencionando hace un momento, que hay que hacer mejoras en ciertas cuestiones. ¿Cuáles son las mejoras que pueden trabajar y que son viables para hoy y para un futuro? Fundamentalmente hay que trabajar en la integración, en el caso de nuestra capital, en la integración de la ciudad. Hay sectores que aún carecen de cloaca, hay sectores que aún carecen de pavimento, hay sectores que aún carecen de iluminación, que significa también seguridad. En la seguridad tenemos que apostar sobre todo a la decidida de participación del ciudadano también al involucramiento y además a la mayor presencia policial. Pero esto va, como les digo, unido al protagonismo del ciudadano que tiene que saber que todas estas mejoras son producto, no sólo del trabajo o de políticas activas por parte del Estado, sino también de su decidida de participación. Nosotros, si me dejan pasar un último chivo, el día martes 15 estamos haciendo un acto en apoyo a nuestros candidatos, al doctor Manzur, al contador Jaldo, a Miriam Gallardo y a Mabel Carrizo, en el Club Avellaneda Central, que está ubicado en calle Haití, primera cuadra. Esperamos la presencia de todos, es el día martes 15, horas 20, conjuntamente con el consejal Ignacio Golovic y el consejal José Ramos. Muy bien, gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. Se usan las pausas y ya volvemos para el cierre.